Hola, soy González del Instituto de Salvo y en nuestro video de mejoramiento hoy vamos a hablar de seguridad. Cuando mostramos todo este plástico aquí en el Instituto, lo mejor es que nos recorramos y hacia atrás. Podríamos evitar una reparada y aquí es la educación que cae en el Instituto de Salvo. Gracias.